Mi nombre es Jorge Castro, soy el director de Villa La Estancia desde hace prácticamente dos años. Estoy muy feliz de estar en esta propiedad. Tengo ya más de 20 años de experiencia en diferentes hoteles pero Villa La Estancia creo que es una joya. Aquí tenemos un producto hotelero de muy alto nivel que queremos llevar a cinco diamantes y La Casona que es nuestro restaurante insignia es el restaurante premium por excelencia de nuestro hotel. Es un restaurante clásico que tiene una lista de vinos impresionante, una calidad del producto que cuidamos a más alto nivel y en particular el servicio. Un servicio clásico en mesa, gueridón tipo francés. Estuve en París 9, 10 y 11 de junio en la Asociación Mundial de la Chain de Rotissier donde se me nombró Maître Hotelier que vendría siendo como maestro hotelero de la Confederación de la Chain de Rotissier. La Chain de Rotissier, te platico un poquito. Es una asociación a nivel mundial de entusiastas de la buena mesa. Hay restauranteros, hoteleros, maîtres, sommeliers, pero todos de muy alto nivel con un gusto extraordinario por la comida, la bebida obviamente y por la buena mesa. Es un emblema que me dieron en París a la hora que me nombraron Maître Hotelier, me dieron la placa para ponerla en nuestro restaurante y eso es para poner un registro de que la casona en particular se preocupa y tiene un miembro que se va a hacer cargo de asegurar que la calidad de los alimentos, la calidad de las bebidas y sobre todo la calidad del servicio en la mesa va a ser extraordinario. Es como un sello de garantía que tenemos ahora en nuestro restaurante y también pues es una gran responsabilidad. Es un restaurante que está abierto al público y es un éxito el tenerlo abierto al público. Nos encanta recibir gente de otros hoteles, al público local y estamos ahora mismo el número uno en TripAdvisor con la responsabilidad de hacer valer esa calificación con cada comensal que tenemos, hacer por supuesto que quieran regresar y que nos recomienden.